bienvenido una vez más hablando de podcast mi gente como siempre gracias por el apoyo gracias por todo denle like share comenten en la caja de comentarios comenten que vamos a mandar saludos hay que hay que planear sobre los saludos si hay que planearlo hay que planearlo en instagram por donde sea olvídate en instagram tito youtube por lo que ustedes quieran comenten dejen el nombre que vamos a mandar vamos a empezar a mandar saludos aquí tranquilo y tú cómo tú estás tranquilo mi loco esto fue un fin de semana fuerte fuertísimo mucho contenido sí salió lo más esperado una colaboración musical tú sabes de desbo de estos tigres de ella más esperada que nadie creía que iba a pasar porque ya pelea años eso tiene que ir apagado entre el alfa y roche sí que dentro de lo que cabe si la canción es buena o mala al criterio de la gente ya eso ya es subjetivo eso es exactamente subjetivo bueno o malo hay que a uno que le gustan a otro que no le gusta pero pasaron muchas cosas entre el el entreno de la canción y y la vaina mediática que ellos hicieron para promocionar tú sabes sobre el tema de la canción que supuestamente supuestamente porque no están seguros de que tiraron como seis millones de pesos entre sitios entre las 42 una vaina en un helicóptero y un par de sitios que tiraron ni que seis millones de pesos ahora lo que yo me explico tú viste los vídeos como fue tú crees que tuvo bien la forma de que cómo se manejó eso de los de esos cuartos y cómo lo tiraron yo digo en la forma porque de dar los cuartos a cualquiera hasta mí que me de pero que yo digo que no se manejaron bien en la forma de porque la desorganización es que no man es que tú sabes que él lo tiene que hacer así porque habían demasiada gente tú sabes que si él lo hace así y que uno por uno es un libro ahí le mochan un brazo pero uno por uno no pero que eso se habla con par de gente yo sé que el alfa allá también ayuda mucho por atrás sin que la cámara lo sepa tú sabes pero él se orienta con fulano que tiene una una organización de ayuda fulano que reparte vaina fulanito que riega vaina en el barrio porque le dieron dinero a todo el que estaba ahí pero está puesto que todo que estaba ahí se bebía esos cuartos puede hacer que se lo ve bueno manín pero la intención es lo que vale porque que la gente siempre se está quejando por todo si da dinero se queja si no dan dinero también se queja no porque yo te digo no es da dinero pero que hubieron gente que necesitaban esos cuartos que no que no pudieron estar ahí o si estaban ahí no podían estar en el medio y qué es lo que tú querías que el donar el dinero era donar tú sabes pero organizadamente vamos a tirar el pesito pero vamos a agarrar por lo menos dos o tres millones vamos a regalar verdad gente que lo médica gente que necesita que no tiene nada que comer en su casa porque todo el que estaba ahí se lo bebió y mismo su cuarto y sólo huelío 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 oye oye y más la cuarenta y dos y más la cuarenta y dos esos puntos por ahí vieron la gloria no eso siempre se ha visto eso siempre se ha visto de todos los tiempos que tú habito pila de políticos cuando yo tiraba tiraban vaina de los aviones loco yo no le veo nada malo loco lo que pasa que ahora estamos una era tú sabes muy sensible que la gente te lo molesta porque ajá malo fuera si estuviera tirando droga malo depende para quien sea también lo que no te canta tu vida bailando eso no está mal yo creo que no loco eso es hay que agradecer lo que él hizo lo que está bien claro está bien la intención está bien ahora yo lo que lo digo la forma fue la que no fue la mejor debió tú sabes una una vaina más organizada una buena un helicóptero tirando cuartos helicóptero volando hubo un cuarto que se perdieron que nadie lo cogió en contra que nadie supone estaban porque dime a los locos si no se puede sí pero que si tuviste cuando él estaba en el play que estaba dando el dinero loco dentro de gente loco a lo mejor ellos que querían hacer algo organizado pero no lo dejaron que lo mejor fue que ellos hicieron vamos a tirar dinero pero debieron dar vendar por abajo pero que eso no sabemos si él y si ellos hicieron eso nadie sabe lo único que se sabe el orden que hubo lo único que se sabe es lo malo porque lo bueno no se sabe porque nadie está subiendo cuando estaba en el play que estaba dando dinero organizadamente me acogieron la vaina del helicóptero porque es que es que lo malo es lo que vende es lo que vende la vaina sensacionalista pero que eso también hubiera un carajito que le pasaron por arriba que lo pisaron y de todo en el tubo y que hace un carajito ahí jodiendo pero por aquí y ok y qué y cómo tú y cómo tú prevé que un que no haya carajito eso es culpa de los padres oye ahora eso es culpa de los papás un trozo de papá que el papá bebiendo jugando domino y la mamá y la mamá cuareando en otro lado por ahí no no vamos a tener muchachos es que no loco que flow de santo domingo otro flow loco el flow de la república dominicana es otro flow mané porque tú sabes que uno cuando vivía ya loco uno a las 12 del día loco yo estaba en escuela para más existe porque yo era necio yo no paro en mi casa y tú sabes que el flow de aquí allá diferente muy diferente entonces imagínate si uno cuando había caravana de lesión uno le caía atrás la caravana en bicicleta en bicicleta imagínate si si tú es un cantante como el alfa y roche loco algo único es algo único lo único yo no lo veo mal la gente lo que está jodiendo mucho el que está jodiendo porque no fuiste tú que lo tiraste porque el dinero entonces lo que yo lo tuviera si yo lo tuviera tú sabes yo organizadamente vamos a hacer esto una fila aquí los tecatos van aquí y los bebedores van aquí vamos vamos a darle cada uno de chica y chica pero es que también tú sabes que se lo hace organizadamente no vende loco y que le importa el que el que lo tenga acabando ahora mismo mira cómo estamos nosotros hablando porque eso es lo que vende lo malo lo que vende lo malo lo que vende olvídate de eso malo bueno la vaina mediática eso es lo que ven la controversia todo el mundo de que llegó el lunes todo el mundo hablando del alto hablando como tiene que ser el de la canción porque la gente lo que son doble moralista loco depende de algunas cosas no porque si lo hace un político nadie nadie critica y yo no estoy apoyando lo bueno y lo malo lo que está malo no no se justifica otro malo pero creo que tanto a sara no dinero ayudó aquí a los bebedores a los beberones vamos a decir ok ayudó a los bebedores y los tecatos pero eso ayuda otra cosa ayuden el que tiene colmado que está vendiendo al del punto al del punto que no la gente la conecta yo son duros yo no venden nada también voy para allá vamos para yo entiendo lo que tú dices mira hay una canción de drake que se llama gaplan esa canción una de la de la mujer de la mejor canción y dredio hizo eso que él organizadamente de dinero si o no si era un millón y pico y lo grabó y lo grabó pero el gato un supone en el vídeo como dos mil como dos mil y pico y el resto del dinero que casi era un millón él lo regaló pero lo hizo organizadamente yo entiendo lo que tú dices pero diferente cultura lo que santo domingo sólo que se vive loco y créeme yo no creo que el alfa lo hizo de que para de migrar ningún pobre ni nada de eso como están diciendo eso es otra pariguallada de que denigrar a los pobres el que es pobre es pobre olvídate nadie se siente mal por ser pobre uno se quilla por ser pobre pero yo no puedo sentir mal porque hay un rico y yo soy pobre porque si no me va a dar un ataque la vuelta es en que la organización se debió dar organizadamente para que la ayuda llegue en verdad lo que necesitan porque hay gente que ahora que te digo algo loco que si tú lo hacemos organizadamente te apuesto que se pierden pilas de millones porque no llegan como tú se le ha dado una organización y se roba pal no pero que hay hay pal que son buenas hay pal que son buenas porque lo ha hecho yo te digo el alfa ayudado yo sé de que el alfa ayudado a través de mucha ong de allá y vaina de ayuda que son de verdad que son legales porque hasta mi familia manda vaina para allá para la vaina de ayuda ok como tú querías como tú crees que que él gastará porque esos seis millones que esos seis millones que ellos regalaron ellos lo van a invitar en el vídeo que tú preferías que lo invierte el dinero o que lo que lo diera como lo dio que lo diera porque entonces tuve que la gente jode mucho disparate canción mi loco a gastar dinero la canción no a lo personal no me gustó el coro está bueno pero es el ritmo otra vez él no suelta eso ese ritmo del locotrón no suelta eso pero hay que ser lo que está vendiendo a mí me gusta esa canción yo creo que no está mal pero pudo ser mejor al nivel de ellos no esa canción está bien para la experiencia de roch y la forma en la que él hace la música y el alfa y el nivel que tiene el alfa ya ellos debieron salir con algo más más producido no dije que más vaina me procede porque recuérdate que ahora mismo yo están en el bajo mundo bro eso es lo que se está viviendo a bajo mundo no pero si uno oye quedó ahora que tú sí que me ha producido pero él hizo una canción con la primera con dari yankee súper producida y la de y la de vaina loco yo no puedo poner una canción súper producida porque no se le da loco lo que está sonando la vaina de los brazos y papá para los abrazos pero eso ni siquiera es eso ok pero es por el mismo yo te enseño pilas de canciones de barrio que están bien producidas de chamaquito nuevo que también producidas yo en la vida diciendo tú estás diciendo como el junta todos los productores un trozo que haya él a azuna otro de productores duros en todo domingo que son de los nuevos de los viejos que están matando para venir a hacer un disparate como es no lo que me está duro la canción está ok pero pudo pudo está excelente que eso es lo que yo me refiero para mí para mí la canción la canción está ok mira tú lo mismo lo dice está bien está bien pero pudo ser algo excelente pero que si ellos hacen algo excelente a nivel internacional no se pega en el patio loco pero que yo es que olvídate de lo internacional ni siquiera en lo estándar allá del patio es una canción buena si esa canción que pasa con todos los disparate que en lo estándar que ya ni siquiera una canción buena que pasa saca donde ya las canciones suenan una semana y a la otra nadie se olvida de eso hay otras rimas matando ustedes son doble cara ustedes los fanáticos porque cuando él grabó con daddy yankee y con carrie b paco salami va a seguir está súper producida esa canción por un disparate entonces tiene que ir a dos cosas de la mano porque tú me estás diciendo que esto no producir vídeo bueno y la calidad de la canción tiene que ser buena tú me entiendes tú no puedes venir ok un vídeo durísimo y un disparate canción pero esta vez ni siquiera una una ni la otra ni la produjo y la calidad como hacemos como la hacemos entonces no la canción yo te apuesto que tú no escuchó la canción en un speaker alto la he escuchado no esa canción está bien loco porque que eso es lo que no me confunda no me tire la gente arpa arriba de mí yo no he dicho que está mal yo dije la canción está ok la pasable la canción se puede escuchar pero pudo ser algo mucho mejor de ahí que canta roche que lo que pero qué es lo que canta roche que lo que canta alfa dembow acelerado que es lo que tú quieres que te canten un disparate es un dembow acelerado tú me vas a decir que esa canción es mejor que todo lo que la mayoría de los dembow que ha hecho roche no pero tengo una de las mejores pero ahora tú me vas a decir que esa canción es uno de los dembores más duros que ha tirado el alfa no pero tengo una de las mejores que me refiero yo no yo no puede ser hipócrita y que no esa es la mejor porque ya han tirado demasiado la canción a eso que me refiero está entre uno de las mejores loco no ni no tú me vas a decir que ese coro luego no es gozoso ese coro es gozoso pero no tendrá el coro lo que se pega el coro lo que pega la canción ya eso es todo olvídate de los versos vamos a hablar de aquí el mes que viene vamos vamos a ver entonces ahora pero no el coro que pega la canción en el barrio sí entonces ya eso es todo eso es todo pero yo yo creo que ellos pudieron hacer algo mucho mejor eso está bien loco porque que eso es por el bajo mundo por la cuarenta y dos pero que ni ni si le ponen de la cuarenta y dos llena porque ahora no hay un flow que esa gente anda en un flow muy diferente ya ni siquiera andan en aplausos la cuarenta y dos ya no dan en aplausos ya esto de los aplausos quedó atrás pero esa canción no tiene aplausos pero que yo te digo ese ritmo de que de locotron otra vez el alfa la esta esta es la canción número 325 con el mismo ritmo de locotron hasta cuándo vamos a llegar no alfa hasta cuándo vamos a llegar suelta locotron que hay un bobo cual el que tiene el máster de esa canción de la original el quiere cuartar quiere cuartar que ruedas es el problema que no es que ella va a jugar 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 que tiene el máster de que le va a hacer una demanda de que que están usando el tema ese problema todo el mundo todo el mundo va a contar en su casa haciendo esa vaina lo contrario lo que hizo un favor igual que este tigre brawler fogón cuando hizo como la canción yo yo que de una canción viejice que me de yo 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 sí le están haciendo un favor porque tú sabes que hay una juventud que no se recuerdan de esa canción yo te puedo tocar a mí muy pilas chamaquitos que no saben quién es monkey bla no no hay imagínate que eso entonces cuando ellos hacen eso y se mierda que dicen o no sé la cantó de la canción de monkey clama lo control por lo menos su hace que el nombre de él no se olvide de ayer de jejo a como diablos que deje está jodiendo quiere dinero y vainas y esa canción a lo personal yo digo que se va a pegar la canción y tú sabes por qué se va a pegar porque esa gente tienen el dinero tienen la plataforma para ello poder darle con todo yo no creo que en el barrio explote mucho pero a nivel de streaming sé que van van a meter mano porque tú sabes que esa gente el barrio va a explotar porque esa gente tiene el dinero le inyectan pila de dinero youtube ya no sabemos el truco de cómo inyectar dinero youtube no pero en el barrio vamos por ese camino vamos a meter aquí nadie se va a quedar roto en el barrio eso va a sonar loco porque que yo no va a sonar ellos pero yo no yo no tiene una semana cuando una semana y olvídate de eso el alfa no deja que dura una semana sonando él le tiene otra canción arriba no no el alfa experto el alfa experto entre una canción hoy lunes y el bien le tirale otra arriba no esa canción se va a dar heavy se va a dar yo creo que esperemos porque tú sabes eso es un logro yo digo un mes es un logro para el movimiento dominicano esperemos que esa canción llegue lejos lamentablemente no fue una de las mejores pero esa es la que tenemos esa fue la que nos dieron y hay que aceptar esa o galapín no lo que te gusta más la alfa y el mayor o roch y el alfa ninguna no lejos uno tú estás sonido en el aire yo no ya ya sin ser ya me quité la capa de aire esta canción está mejor que galapín el galapín no ni de chicas me gustó a ti te gusta el galapín no a mí tampoco no yo digo yo digo esta sí yo digo que a mi me gusta cómo la produjeron y todo Yo no sé lo que tú dices Esta canción está dura Esa canción está bien, está ok No digas que está dura, que no está dura Pero es que está bien Para lo que se vive en la 42 Y en el vaina, ¿y qué es lo que tú dices? Esa canción está ok, está bien Vamos a dársela alfa Tú me estás diciendo que Flow 28 Tú dices que la canción es tan mejor Que la de Rochi y Alfa Y tan peor producida Que esa vaina Pero lo de Bo de Rochi Aparte, aparte de esa canción La mayoría está mejor que eso La mayoría de lo de Bo de Rochi Si a ti te gusta una vaina No quiere decir que la otra no está buena Esa canción está bien y está bien producida No, porque a mí me gusta lo de A mí me gusta Rochi y me gusta la canción de Alfa No todas de ninguno de ellos No todas de Rochi y no todas de Alfa Pero me gustan algunas Yo lo entresaco Tú sabes que lo mío es el bajo mundo Yo lo entresaco Pero vamos a ver, vamos a dar un mail Puede ser que esa canción llegue a algo Porque ellos le meten Ellos invierten Yo sé que Rochi no se va a dejar caer Él yo sé que no se va a dejar caer Él va a hacer que esa canción suene Ya tiene pila de vio Y ya va por los millones Hasta en Salta a la rama Oye, ya va por los millones Si la gente no tuviera en esa canción No subiera un millón, loco Dije que ellos están invirtiendo ¿Tú crees? Nah, yo no creo Dime tú Tú dime tú Tú que eres un conocedor de YouTube ¿Tú crees? Tu opinión, tu opinión Yo quiero tu opinión Tu opinión Como experto de YouTube ¿Qué tú crees? No, yo no sé Yo que pregunté a la Rochi y el Alfa Yo no sé Dije que preguntar A ver qué es lo que Pero yo Tú sabes que sí que son Nah, yo no creo Millones así Tan rápido Millones así No, pero que se puede Con ese tipo de canción Es que tú sabes que ese era Un junta que se estaba esperando Hace mucho Con un junta así de repente Que ni siquiera Ni siquiera hubo preámbulos Pero uno lo estaba esperando Y promoción antes De que Para mantener a todo el mundo En expectativa De que coño Ok, vamos a esperar La canción que va a salir Sí, hubo un poco Ellos dijeron el viernes El viernes fue que lo dijeron Y la canción salió el otro día No El jueves ¿Cuándo fue que subieron El preview ellos? El jueves El jueves ¿Y la canción salió el sábado? El domingo La canción no salió ayer La canción salió ayer El domingo El sábado ellos grabaron el video No importa, lo mismo ¿Tú crees que Entre esos pocos días Dije Ya cuando salga Vas a tener todos esos millones? Sí ¿Puedes tener medio millón? No ¿Un millón? No Yo creo que De un día para otro Ellos van bien Ellos van bien Hay que dáselo Ellos van bien Tienen dinero Tienen Los verdaderos Publicitos Lo tienen ellos Alfa Alfa tiene los verdaderos Publicitos Los verdaderos tigres Que rompen brazos Lo tiene A nivel de trimming Lo tiene el Alfa Pero ya en conclusión Entonces tú dices Que el manejo del Alfa Con el dinero Se manejó mal El manejo Sí El manejo del Alfa Y Roche Porque tampoco Se lo vamos a echar Todo Al Alfa Los dos estaban ahí Tirando cuartos Pasando en la manilla ¿Ya tuviste la manilla Que le pasan a la gorda? Se liquidó ¿Cómo es que se llama esa tipa? La que bailaba La que se Le dio un batriz Cuando baila Se liquidó Con uno cuartos De ellos Yo vi un chime Una manilla en Instagram Y Roche Yo te dije Que si yo Ok Te liquidate Era para que lo tire Los cuartos Roche Pila de pilero Sí Pero en conclusión Pudieron manejarse mejor Pero estaba bien Que lo dieran Imagínate Por lo menos Los tigres bebieron Ese fin de semana Como esos cuartos Como esos cuartos Pero bueno mi gente Gracias por el apoyo Como siempre Denle like Share Comenten en la caja De comentario Déjenos saber Que les pareció el video Y suscríbanse al canal Ya ustedes saben mi gente Manden su saludo Que lo vamos Vamos a empezar a darlo ya Vamos a bregar eso Vamos a bregar eso Hay que ver Lo que pasa es que nosotros Grabamos tanto Y a veces no No salen los videos En orden En orden Entonces Van quedando El truco ese Que la gente vaya descubriendo Donde fue que les mandamos el saludo Para engancharlo ahí El tú Quiere que ver en los videos Para ver cuando se van a salir El saludo Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Cuídense Peace Dale